Bueno, esto viene atado justamente al DNU 7023, donde nos quita, le quita facultades al instituto, desregula justamente el tema de precio y la parte de registros, de llevar adelante registros y trabajar en el asociativismo entre productores y fomentar el cooperativismo. Eso por ahí es una gran ayuda justamente para los pequeños productores que con esto tienen un respaldo para poder avanzar con su producción y tener también una previsibilidad a futuro. En este momento lo que se está viendo es, por un lado, bueno, algunas ventajas que podrían llegar a tener quienes están allí a cargo de grandes cadenas de supermercado, de la propia despensa de cada barrio, pensando qué pasa con el precio de la yerba. Le subo el precio por las dudas que se desbarajuste todo. El cliente, por otro lado, pensando y preguntándose qué va a pasar ahora con este elemento vital para la vida cotidiana, por ejemplo, de todos los argentinos. ¿Esto se puede dar? ¿Se está dando? ¿Qué ven ustedes? Bueno, a partir de la desregulación, si es que se termina dando en realidad, porque hoy justamente hemos tenido una buena noticia, que la Cámara Federal de acá de la provincia de Misiones nos dio el apoyo en el tema del rechazo a la presentación que hizo el Gobierno Nacional, justamente contra el amparo que hemos presentado las asociaciones de productores y los productores individualmente, en defensa justamente del ININ, para que no se desregulen las funciones, no se deroguen en realidad las funciones que cumple y tampoco se cambie la ley de creación. Eso para nosotros es un gran paso ya, pero si es que el decreto sigue vigente, todo va a depender también de la aprobación o no de la Cámara de Diputados de la Nación, si es que el decreto sigue vigente, el ININ dejaría de poder fijar un precio de base para la materia prima y también dejaría de proteger a los pequeños y a los pequeños productores y a las pequeñas industrias, que por ahí las pequeñas industrias son aquellas que colaboran también en esa competencia más amplia que hay en las góndolas con el precio de los paquetes, porque si no esto nos va a llevar a la concentración donde las grandes industrias con sus marcas de primer nivel van a ser las únicas que van a estar en las góndolas y las pequeñas marcas, que de esas tenemos muchísimas, van a empezar a desaparecer de a poco por esa competencia, no diría desleal, pero casi llega a ese punto al estar liberado el mercado. Claro que sí, claro que sí, es lo que se avizora, Marcelo. En este sentido, ¿cuál es la ruta que hace la yerba mate en los sectores productivos, allí en la zona puntualmente, lo que es corrientes, misiones, hasta que llega a la góndola? ¿Cómo es que todo este polo de productividad, no es que se vea en riesgo, pero qué pasa con estos pequeños productores a la hora de ver la cadena de producción? Porque nosotros aquí en esta zona recibimos el paquete en góndola. Y hay todo un trabajo que muchas veces en otras regiones del país se desconoce para saber dónde radica la importancia de sostener esta cadena de productividad. Bueno, acá en la provincia de Misiones, la mayoría de los productores somos pequeños productores y nuestro sistema productivo es minifundista. Los productores tienen chacras, como le llamamos acá, de 25 a 30 hectáreas, donde ahí se produce la yerba mate, cultivos anuales, que son para el consumo del sistema productivo, maíz, mandioca y demás. Tienen su cría de animales de granja, animales vacunos y demás. Entonces esto hace a que esas pequeñas chacras sean una organización perfecta para poder producir y subsistir durante todo un año productivo. Al desaparecer, por ahí, como pasó con el té también, de que no hay un valor de referencia importante para que mantenga productivo ese lotecito que está ocupado justamente con el cultivo, hace a que el productor vaya perdiendo financiamiento para poder subsistir durante el año. En el caso de la yerba va a pasar algo parecido si es que se desregula totalmente el mercado y no va a haber un precio de referencia. De los 12.400 productores que somos hoy registrados ante el ININ, el 70% somos pequeños productores y producimos el 30% de la materia prima que se produce en total en la zona productora. Entonces, esto nos hace ver de que la gran mayoría somos pequeños productores realmente y los demás en la gran mayoría son empresas integradas, donde la empresa tiene su propia producción de hoja verde, su propio secadero, su propio molino y su propia marca que salen al mercado. Y eso, para un pequeño productor con poca capacidad económica, es difícil de poder lograrlo. Por ahí se logra, por medio del asociativismo, en asociaciones de productores o bien en cooperativas, donde se trata de trabajar en conjunto para poder lograr justamente tener un secaderito propio, de última una envasadora, y poder salir con una marca al mercado. En el caso de desregularse el sistema, los únicos que van a tener la espalda suficiente como para aguantar cualquier embate económico, van a ser las grandes marcas. Y entonces, todas estas marquitas pequeñas que aparecieron en los últimos tiempos van a ir desapareciendo. Nosotros ya tenemos de experiencia en los años 90, donde hasta el 91 teníamos una comisión reguladora de la yerba mate que regía la ley del cuidado también de los pequeños y medianos productores y del equilibrio del sistema productivo yerbatero. En el año 91, cuando se desregula la crimen en la época de la presidencia de Carlos Aul Menem, se desregula la crimen, desaparece por completo y quedamos librados al mercado. Bueno, éramos 7.500 productores registrados en ese momento. A los 10 años, en el 2001, cuando comenzaron los tractorazos pidiendo un organismo que nos ampare de nuevo, habíamos quedado solamente 4.500 en existencia. El resto había desaparecido porque fueron vendiendo sus chacras, cambiando de cultivos, haciendo un trabajo que realmente destruyó la chacra misionera, donde pasaron a esas pequeñas chacras, esos pequeños lotes pasaron a manos de grandes empresas que se dedican a la forestación o a otro tipo de cultivos que no son justamente la yerba, o también quedaron abandonados y se encapoderaron por completo, volvieron a ser montes prácticamente. Eso, a partir de la aparición del Instituto Nacional de la Yerba Mate, de la ley de creación del 25.564, que se formó el INIM, volvimos a tener ese respaldo necesario y ahí comenzamos a aumentar nuevamente los números. Fíjate que te hablaba de 4.500 productores. Hoy en día somos 12.400 productores registrados, de los cuales el 70%, como decía hoy, son pequeños productores, somos pequeños productores. También en esa década del 90 hasta el 91 eran 180 secaderos que estaban en funcionamiento y 35 molinos que sacaban producto a las góndolas. En la década del 90 quedaron 80 secaderos trabajando y 20 molinos. Ahora, desde el 2002 a la fecha, volvimos a tener 200 secaderos trabajando y 45 molinos en funcionamiento, que son los que están poniendo el paquete en góndola. O sea, el amparo de una institución que nos brinde una certeza a futuro es importante para el sector porque hace a que podamos tener una previsibilidad y el crecimiento también de una manera ordenada del sistema productivo yerbatero. Gracias. Gracias. Gracias.